Hola, ¿cómo estás? Llega el día jueves, uno de los últimos días de la semana y recordemos que estamos hablando de los últimos días del verano 2022 y queremos saber qué va a pasar en estos días. Recordemos que el próximo domingo 20 de marzo le damos el inicio al otoño, pero antes tenemos que pasar estos días donde todavía tenemos temperaturas acordes al verano y también la presencia de algunas lluvias en varias provincias argentinas. Pero vamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, esta inestabilidad de la cual venimos hablando va a estar presente en Buenos Aires, principalmente hacia el oeste provincial, pero hay que tener en cuenta que con el transcurso de las horas esta inestabilidad se va a ir trasladando hacia el este. En cuanto al oeste, las mínimas rondarán los 19 grados, las máximas llegarán a los 22 en Bahía Blanca y alrededores, así que acá tenemos poca amplitud térmica y en el resto de las localidades, las máximas llegarán a los 29 grados. Se podría decir que todavía tenemos calorcitos acordes a esta estación del año que vamos finalizando. En cuanto al este provincial, cielo parcialmente nublado, 18 grados de mínima, máximas que llegarán a los 32 calorón para Capital Federal y alrededores. Y en cuanto a Costa Atlántica, también tiempo inestable, 16 grados de mínima, máximas que llegarán a los 26 grados. Aparte de estas temperaturas que todavía podemos hablar de calorcitos, hay que tener en cuenta que este día jueves la humedad va a estar presente, así que con estos calores más la humedad va a ser un jueves bastante pesadito, aunque vamos a tener la presencia del viento del sudeste en la franja central del país, por lo tanto también en la provincia de Buenos Aires. Y te recuerdo que si necesitas más información, recordá que podés ingresar en infoclima.com y también seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchas gracias, hasta la próxima.